... Buenas tardes compañeros, simplemente a mi me... ...tengo la responsabilidad de pasar básicamente información en cuanto a la estructura partidaria pero la verdad que yo también quiero hacer un reconocimiento no por nada hoy hacemos este encuentro acá, a cumplir un año porque yo recuerdo que cuando estábamos construyendo el partido antes del reconocimiento legal la verdad que sudamos la camiseta estábamos con las afiliaciones y con el cronograma que se nos venía encima y hasta que no llegaron las afiliaciones de la quinta sección electoral y de Necochea en particular no teníamos la certeza, la seguridad de tener la personería como para que nos posibilitara participar en el proceso electoral como partido fe así que gracias compañeros como bien decía también Jorge Pirota yo también quiero sumarme a este reconocimiento y además si me permiten bien decían los compañeros que el partido FECI hoy es un partido nacional no solamente porque tenemos el doble de lo requerido en todas las provincias que si estamos en formación es un partido nacional que está en formación de sus autoridades brevemente se van a elegir sus autoridades nacionales y esto es lo que a cualquiera de nosotros realmente se nos revienta el pecho de alegría porque si uno ve lo que pasa con el viejo partido justicialista que de forma trucha estos tipos han elegido nuevamente autoridades porque los que tenemos muchos años en el peronismo casi no recordamos cuando fue la última vez que los peronistas eligieron en el partido justicialista sus autoridades ahora de forma trucha estos tipos que son capaces de meter preso al sapo Pepe o trucharle la carta al papa de forma trucha lo recordaba hoy lo recordaba el sapo Pepe porque es una operación genial y fantástica de los jóvenes estos tipos que son capaces de esto ¿por qué hicieron lo de Parque Norte el otro día? porque en realidad, lo contaba hoy el Momo en la conferencia de prensa lo que hicieron y volvieron a capturar y apoderarse de la estructura del partido justicialista era para hacer dos cosas que pasaron absolutamente fuera de prensa que era nominar al apoderado nacional conjuntamente con el Jorgito Lando nominar a Carlos Zanini como apoderado nacional el que va a tener a su cargo la firma y la autorización de las nominaciones de la candidatura a presidente de la nación pero una cosa más ¿saben qué hicieron la semana anterior? en la provincia de Buenos Aires nominaron como apoderado del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires al pequeño delincuente de Guado de Pedro ese muchacho ese mismo muchacho que los mercedinos conocen bien me contaban algunas andanzas de ese muchacho ese pibe va a tener la responsabilidad porque se firma, es firma conjunta va a tener la responsabilidad de ponerle no solamente la firma a los candidatos a diputados nacionales también a gobernador, intendente, legislador provincial y concejales por eso compañero Venega no le ramos un milímetro cuando decidimos hacer el partido FE compañero Venega, felicitaciones no le ramos un solo milímetro porque este partido FE es un partido nacional que es el primero de aquel viejo partido justicialista de aquel peronismo que todos conocimos que hoy fue construido por los trabajadores básicamente por los trabajadores de la UATRI y esto hay que decirlo en todo el país fue construido es protagonizado hoy la convulsión y el liderazgo por los trabajadores y hoy abierto al conjunto de los argentinos de bien esto es nuestro verdadero logro por eso no le ramos ni un tranco de pulga en lo que es de Moncho no le ramos absolutamente nada y en este partido hay que tomar nota de las cosas que dicen los compañeros y lo que dice Jerónimo Venegas se terminó el negocio de la política con el partido FE se terminó eso a ver qué agarro y qué me toca se acabó se acabó esto de tomar la política como un negocio en función de los intereses de algunos pocos nosotros nos enseñó Perón que trabajamos para el bien común y para la grandeza de la patria no para hacer el negocio ni para mantener vagos que jamás laburaron en su vida en este partido bien decía la compañera Paciotti en este partido las mujeres no vienen a ocupar un cupo ni siquiera un porcentaje viendo que hay tantas compañeras acá las compañeras aquí tienen la enorme responsabilidad de rescatar el legado y la herencia de Eva Perón y de rescatar la verdadera revolución para la cual nos hicimos los peronistas la herencia revolucionaria de Evita es el legado que deben rescatar las compañeras y nuestros jóvenes no son un grupo cerrado con licencia para robar a comparación de algunos otros grupos que vemos por allí nuestros jóvenes aprovechan y juntamente a nosotros a nuestros mayores que estamos dando el último aliento nuestro último aliento estamos dando acá y nuestros jóvenes al lado nuestro van a trabajar justamente por el bien común por una grandeza por la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo esa es la misión que tienen todos los compañeros del partido y la felicidad de fe